Ocni y Fines estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteros oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de estruendo de júbilo es este en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había traído al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, hay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Hay de nosotros que nos librará de las manos de estos dioses poderosos. Estos son los dioses que herieron a Egipto a toda la plaga en el desierto. Desierto, levanta sus manos arriba. Padre, voy a predicar el mensaje de tu palabra, Jehová. So, manejamos en el de aquí, Jehová. Yo no pienso hablar de más, Padre mío, tampoco voy a hablar de menos, Dios. Pero voy a predicar el mensaje de tu palabra. Dile iglesia, háblame. Yo pido que tu gloria abrace esta cárcel de campo, Dios mío. Oh, Dios del cielo, Espíritu Santo de Dios. A vergüenza, satanás y a los demonios, Padre. Cállale la boca a los demonios, Jehová. Oh, Jehová, Dios grande, rompe cadenas, ataduras, ligaduras, coyunturas. Jehová, revienta toda opresión demoníaca. Permíteme predicar con libertad y con denuedo. Bajo la unción y bajo la dirección de tu Espíritu, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Gloria, a Dios puede tomar su asiento, mis amados hermanos. Pero háganme un favor, no se sienta encima de la lengua, amén. No puede clavar al Señor todavía. Estaré predicándonos el tema, cuando el arca se va. Dale la mamá al que está donado y dile, cuando el arca se va. Amados hermanos, el arca del pacto de Dios, el arca del pacto de Jehová, simboliza la mera presencia de Dios. Cuando el arca llegaba a un determinado lugar, había victoria. Cuando el arca llegaba a un lugar, había manifestación de Dios. Oh, gloria al Señor. Dios dio una promesa al pueblo. Y cuando Dios le estableció esta promesa al pueblo. Oh, gloria a Dios. Manifestó que cuando el arca estuviera, había manifestación. Oh, gloria a Dios. Pero hay algo que a mí me llama la presión. Hay algo que a mí me sacude el espíritu. Amados hermanos. Es que, gloria al Señor, el pueblo de Israel estaba en guerra. El pueblo de Israel estaba en batalla. Y ante la batalla en la que estaba, hay algo fuerte que estaba ocurriendo. Antes de que la batalla ocurriera. Y es que el pecado se había metido dentro del templo. La contaminación se había metido dentro de la congregación. Y el sacerdote Lee no había estorbado al pecado. Salud a la batalla. Nunca va a ser inactiva. El sacerdote Lee estaba haciendo un alcahuete del pecado. Y el sacerdote Lee no había metido dentro del templo. Y el pueblo en medio de la guerra había perdido algo que se llama integridad. La batalla a Dios ahora. Cuando la integridad se va, no hay presencia de Dios. Cuando la santidad se va, no hay manifestación de Dios. Cuando la santidad se va del hombre de Dios, hay ruina, hay destrucción. Pero cuando hay santidad, hay manifestación de Dios. Amase a la batalla. Esto es muy fuerte. Porque estamos en día donde la latente medida de Cristo está frente a nuestras narices. Estamos en día donde Cristo está a punto de arrebatar a la iglesia. Y necesitamos hombres de santidad. Necesitamos mujeres de santidad. Necesitamos mujeres que busquen a Dios de verdad. Necesitamos a hombres que busquen presencia de Dios. Yo no sé si no va a la barra de Dios. Necesitamos una iglesia. Que se guarde el fuego. Que se guarde la presencia de Dios. Tenemos demasiada gente floja. A la valladora, Jehová. Tenemos demasiada gente querida. Como que ha soltado los principios. Tenemos el pleco, hace esta batalla. Y ante este latente movimiento que se está moviendo. Oiga, déjame, ¿qué decía? Necesitamos a hombres que carguen el alto. A hombres que carguen el poder. A hombres que carguen el unción. A hombres que cuando levante la mano lo devorre a tiembla. Tampoco va a ser de la batalla. A hombres que todavía le quede manifestación. Que el diablo retroceda cuando abra la batalla. Dios está llamando a una generación de guerra. Dios está llamando a una generación de fuego. Dios está llamando a hombres valientes. A hombres violentos. A hombres que entiendan que esta guerra no tiene final. Lo que va a ser la vaca, le va a ser la vaca. Esta guerra se va desviando. Y necesitamos entrar en la santidad. Las almas tienen que saber que sin santidad nadie, nadie verá al Señor. Cuando la santidad llega, Dios llega con ella. Le coge un set a la vaca. El profeta Samuel estaba en la reserva. Y hay hombres que están aquí que están en la reserva de Dios. A ramarse en la vaca. Hay hombres que están aquí que están en la reserva de Dios. Y sabe algo bastante fuerte. Necesitamos gente que se mantenga en la presencia de Jehová. Gente que tenga alcalde de Dios. Gente que tenga buquea con Dios. Gente que se venga, yo no sé, o caballo, o chiquita. Gente que se venga, que no tengo tantas cosas. Pero que salga, es gloria de Jehová. Yo le preguntaba al Señor que tú quieres para tu pueblo. Y yo me dijo, yo quiero saltir. Tengo boceta de la vaca. Yo quiero gente de alta. Tengo boceta. Pero no alta vez de plataforma, sino que mantenga llorando. Sino que se mantenga humillando. Sino que se mantenga buscando la gloria de Jehová. Que se mantenga en el fuego del espíritu. Estamos llenos, mis amados hermanos. Y un montón que está lleno de apariencia. Gente que alaba a Dios ahora. Que tiene el nombre de queridina. Pero está muerto. Vamos a saltar a la vaca. Y necesitamos una iglesia. Que es de que el ambiente de Jehová. Que es de la presencia de Dios. Y que entiendas que sin santidad. Que sin fuego. Que sin unción. Que sin presencia. No hay nada. Dios se le revela al profeta Samuel. Y Dios le dijo. Hay demasiado pecado en mi casa. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando el pecado llega. Se pierde la emoción. Yo no sé si hay gente que está escuchando. Cuando el pecado llega. Se pierde la emoción. Puedo hablar español en esta noche. Y hay gente que está aquí que ha perdido la emoción. No cuba se talaba calla más. Hay gente que está aquí que ha perdido la. La vivencia con el espíritu santo. Repito. No cuba. No cuba calla. Hay gente que tiene que volver a la sexta antiguo. Hay gente que tiene que volver a pararse de nuevo. A pelear con los demonios. Gente que tiene que volver a pelear con la rúmpera. Gente que tiene que volver a pelear con su ministerio. Satanás no te quiere de pie. Los demonios te quieren apagado. Los demonios te quieren con Navidad. Y Dios te dice que esta noche. Yo quiero. Yo quiero. Que se venga. 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 No es tiempo de estar de brazos cruzados. Es tiempo de meterse en un río. Es tiempo de meterse en el fuego. Es tiempo de marchar arriba abiertos. Es tiempo de buscar presencia. El pueblo. Está dormido. Yo siento la nube de Dios. El pueblo estaba perdiendo. Lo atrayé nuestro. Y la patúa. El gente que está pasando momentos críticos y no saben por qué. Es porque se ha contaminado. Y la gente que está diciendo por qué estoy viviendo esta batalla. Porque se ha contaminado. Barraba captativa. La gente que está diciendo por qué este no. No siento el ritmo de antes. Porque ya tú no eres el mismo. Ya tú no hablas contigo. Ya tú no vas a ayudar. Ya tú no vas a presencia de Dios. Vuelve a matar de Dios. Dale la mano que está a tu lado. Dile vuelve. Dile vuelve. 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 Si tú no vuelves. Los demonios van a seguir agarrando fuerza. Si tú no vuelves. El infierno va a seguir metiendo presión. Arraba cállame aquí. Arraba cállame. Arraba cállame. Si tú no vuelves. Satanás va a hacer lo que quiera. Necesitamos un Samuel. Que separen el camino. Gracias, amado. Necesitamos un Samuel. Que no se complace con el estado en la casa. Necesitamos un Samuel. Que diga, padre. Yo no me voy a contaminar. Como me confine. Yo me voy a parar. Yo me voy a separar. Porque Dios me llamó. Y a cuidar de la altar. Y a cuidar de la gloria. Y a cuidar del fuego. Los amigos tienen que entender. que Dios nos está llamando a la santidad. Yo no voy a ser de esos predicadores que dicen. Yo no sé por qué estoy hablando de esto. Yo sí sé por qué estoy hablando de esto. Porque a uno Dios le está hablando. Recabasen a la batalla. Dios no es un Dios. Que hoy sí y mañana no. Dios es un Dios peor. Y necesitamos mujeres que se meten en el orden de Dios. Necesitamos amigos que entiendan que los demonios vinieron a matar. Vinieron a robar y a destruir. Pero Dios vino a dar vida eterna. Los demonios están buscando la manera necesaria. De cómo detener a la iglesia. De cómo detener el dominio. Yo les digo. Pero hay samueles que se tienen que levantar. Hay samueles que tienen que tomar posición. Hay samueles que tienen que agarrar la espada. ¿Dónde están los samueles en esta mochila? ¿Dónde están los samueles? Que todavía. Ahora. Está la vaca. Busca la gloria. Le quiero a la vaca de aquí. Busca la gloria. Cuando el pecado llega. Llega la amanecia. Era como la una de la mañana hoy. Dios. Cierto gloria. Le buscaba sexta cálida. Quien es el Espíritu Santo me hablaba esta madrugada. Y el Espíritu Santo me decía. Hay mucha contaminación. Hay mucha falsedad. Hay muchas atmósferas. Hay muchas atmósferas que están tomando control de nuestras congregaciones. Hay muchas atmósferas que están contando no porque de los ambientes de la iglesia. La pregunta es ¿Dónde están los samueles? ¿Dónde están los samueles? ¿Dónde están los samueles que están a la puerta del templo del Ando? ¿Dónde están los analalles republicanos milicanas? ¿Dónde están los profetas que todavía hablan mensajes de Dios? ¿Dónde está la gente que va a volver a generar para la campaña? ¿Dónde están los profetas que todavía hablan mensajes de Jerur beta del álbum? Está mandando la crisis, ¿sabes para qué? Para que te despiertes. Para que te metas en el fuego. Para que te metas en la unción. Para que salgas del acomodo. Para que salgas de donde estás acomodado. Más allá de estar acomodado. Profeta vuelve a profetizar. Pastor vuelve a exhortar. Pastor vuelve a exhortar la iglesia. Líderes, agarren espada. Guerreros, pobres, posición de guerra. Ataca. Pelea. 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 Ataca, huacata. Urra, la cantata. Pelea. No es posible. Valeo, mayeo. Manayazo. Es como senta acá. Se van los pitores a esta hora. Saluda. Se jua. Valeo. Valeo, jugando. Cama. Se va. Dios me mostraba. Hasta la vaca. Antes que viniera los pitores posicionados. En contra del ambiente de este campano. Se da la vaca. Se va la vaca. Se va la malicia. Se va los demonios. Se va los demonios. Se va. 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 Se va fuera. Se va fuera. El pueblo Iba perdiendo Nunca escuché a un ser A un hombre A un fine Diciendo Vamos a pedir perdón Porque hay gente Que se está cayendo Y lo que hace Es diciendo que esto es de Dios Es que Dios está en control Están aquí los fendegotales No es la masaja Es que Dios está en el ambiente No es tu pecado Es que están siendo probantes Es tu pecado Es que estás rebelde Es que estás desviado Y Dios te está llamando A la princesa Le habla a los amigos Le habla a la gente que está descarriada Todo lo que se está pasando Es porque Dios te está llamando la atención Le habla a los evangélicos Que no salen de una cuando Están a otra Y no es prueba Son consecuencias Con tu reliquía Vuelve que a Dios va Vuelve que al fuego Vuelve que a la ansión Vuelve a la alma de Dios va Vuelve a hablar Vuelve a hablar con Dios Cuando estaba la descarrencia Cuando estaba la ruina Cuando estaba la destrucción El profeta Está adorando Pero los que estaban En el campo de batalla ¿Sabe que dijeron? Traigan el arca Del pasto de Dios ¿Cómo es posible Que no se doblaron a Dios Sino que queríamos Ocupar a Dios Como culeto? Las alabanza Van a bajar ahora Porque hay gente Que está buscando a Dios Por el culeto Hay gente Que está buscando a Dios Porque está en guerra Hay gente Que está buscando a Dios Porque está en batalla Hay gente Que está buscando a Dios Porque está en problema Pero cuando estos se calmen Ellos se vuelven A su malísima Anda, rama, senta, calla Hay gente Que está buscando a Dios Escúcheme bien Porque no aguanta Pero siempre vamos De los grupos A leerse las manos A consultar a los demonios A rabaceta A la batalla Y hay un pueblo guerrero En esta noche Que tienen que pararse fuerte Hay un pueblo Que Dios le está diciendo Vuelve a nacer el arca Vuelve a la presencia Vuelve al fuego Vuelve a la ansión Vuelve a la manifestación Hasta que vuelvas Vas a ver la gloria de Dios Hasta que vuelvas Vas a ver la manifestación Del Espíritu Santo No hay manera Que la iglesia pueda ver la gloria Que los amigos Quieren ver la gloria Que estando en la presencia De Jehová Están aquí O se me fueron Estando en la presencia De Jehová Dios te está llamando La atención Y Dios te está diciendo No seas como el pueblo Que lo que hizo fuera Oh gloria a Dios Andar en el peneco Buscar gloria a Dios Su propia solución Y no clasar a Jehová Y no buscar a Dios El tiempo se acaba El tiempo se acaba Buscar a Jehová La desesperación del hombre La angustia extrema del hombre Lo llevó a tomar Decisiones incorrectas Dale la banda Al que está a tu lado Dile no tome Decisiones incorrectas Dile no tome Decisiones incorrectas Oh gloria a Dios Porque cuando se toman Decisiones incorrectas Vendrán consecuencias Terribles Oiga los evangélicos No se saludan aquí Dale la banda Al que está a tu lado Dile cuida Tus decisiones Las decisiones incorrectas Están llevando a gente A la rebeldía Están llevando a caos terrible Cuando ellos llevaron El arca de Jehová La Biblia dice Que el pueblo Empezó a esperar Una esperanza Creyendo El arca Porque el arca llegó Y en el momento Que el pueblo Esperó Ganar la batalla La perdió Porque no pidió Perdón La Biblia Hay gente demasiado orgullosa Hay gente demasiado Repotente Y arrogante Lucas Están llevando a la batalla Y Dios le está llamando La atención Y Dios te está venciendo Hasta que no vuelvas al altar Hasta que no vuelvas al nacido Hasta que no vuelvas al fuego Hasta que no vuelvas al nacido No verás la gloria de Dios No verás la manifestación de Dios No verás su gloria Demasiada flojera Demasiada arrogancia Dios está harto De un montón de gente Prepotente Dios está harto De un montón de gente Que quieren que las cosas Las hagan Como ellos digan Dios está harto De gente rebelde Amén Dios ahora Acabanzo Y la última opción De Dios Es el derramar juicio Arrabás Y hay gente Que tiene que Reconciliarse esta noche Hay gente Que tiene que Ponerse a cuenta Con Dios esta noche Porque Dios Te está diciendo El tiempo se acaba Y con la rebeldía Para el cielo Lo baja Con el pecado Para el cielo Lo baja Con la malicia Para el cielo Lo baja Vuelve a Dios Vuelve a Dios Vuelve a Dios Vuelve a Dios ¡Dios! ¡Dios! Digo más fuerte de esto Que lo estoy acrostando Suavecito El pueblo Perdió El arca De Dios ¿Tú sabes por qué La perdió? Por un líder no, porque los líderes aprobaron que el arca saliera de la casa, Dios está queriendo centinelas que venden por la casa, anda aquí la zona, Dios está buscando centinelas que venden por su obra, y tan manso que está acá, por gente que esté dispuesto a dar su propia vida, gente que esté dispuesto a velar por la casa, porque la gloria que hemos peleado por nuestra obra, es una gloria demasiado grande, y Satanás va a buscar lo que sea necesario, cuídate de los infiltrados, cuídate de los doble caras, cuídate de los falsos, cuídate, bien, porque hay gente que quiere sacar la gloria de la casa, hay que velar por la obra, hay que velar por la casa, hay que velar por lo de Dios, hay que velar. Escucha bien esto, cuando tú velas, hermano, que hay una opción demasiado fuerte, cuando tú velas, cuando tú velas por lo de Dios, los demonios te van a coger, por qué hunden, escuchen bien esto, por qué los que atracan, por qué los que asaltan, van con unas pistolas y las pistolas y las pistolas y las acaban de salir, ven aquí, porque te quieren paralizar, porque sabes que si tú te mueves, no te van a quitar lo que tú tienes, y hay gente que los demonios están atacando para paralizarte, porque sabes que si tú te mueves, tú atacas, porque sabes que si tú te mueves, tú te defiendes, y hay defensores de la casa en esta noche, hay defensores de Jehová, hay defensores que quedan por la obra, hay defensores de Jehová. No tiene arte, ni parte, ni suerte, por lo de Dios. Pero cuando la iglesia se contamina, la iglesia pierde jurisdicción. El adversario está buscando la manera necesaria de cómo contaminarse. No, escúcheme bien, hay una sola forma que la iglesia pierda, y es cuando se contamina. Hay una atmósfera demoniaca en contra de nosotros, pero necesitamos profetas como Samuel. Necesitamos profetas que paguen el precio. Necesitamos profetas que se queden a sí mismos. Necesitamos profetas que vuelvan a la oración de verdad. Necesitamos profetas que vuelvan a la búsqueda de Dios de verdad. Oígame, mi amado, demasiada flojería, demasiado mochucheo, demasiadas cosas malas, demasiados alborotos dentro de las congregaciones. Necesitamos gente que entienda. Oh, gloria a Dios. El pueblo estaba desesperado. El pueblo estaba angustiado. Pero Samuel, pastor, estaba de rodillas. Samuel estaba orando. Samuel no estaba preocupado con lo que estaba pasando. ¿Sabe por qué? Porque los hombres de Dios saben ver el mañana. porque cargan revelación de Jehová. Y Samuel sabía que esto ya Dios se lo había entregado en el capítulo 3. Que venía ruina. Que venía destrucción. Óyame. Este hombre lo abató con la posición. Así que dice Jehová. Lo abató de la posición. No pierdas la oración. No pierdas el arca. No pierdas lo que Dios te ha amado. está dispuesto a ser consagrante. La pregunta es ¿Quién quiere ser parte de él? No podemos permitir Que el avivamiento se vaya De la República Dominicana No podemos permitir Que la atmósfera demoníaca Tú me contó de nuestros templos Estamos en una guerra espiritual Como nunca antes Satanás quiere meter La potasía en nuestras congregaciones Satanás quiere meter Mis amados hermanos Hoy también hay una Hay espíritu de ovnis y fidel Quiere meter la fornicación Oculta Quiere meter los adulterios Quiere meter Gloria al Señor La chulería del mundo Y hay hombres de Dios Celosos por la obra Que tienen que defender Lo de Dios Hay hombres que tienen Que levantarse en este día Y todo aquel Que se ha contaminado Todo amigo Que se ha contaminado Tiene que volver A la cesta antigua Tiene que volver A la altar de Jehová Tiene que volver A buscar a Dios Tiene que volver A dejar contigo El mundo está volanzando El mundo está a punto de acabar Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Ante la latente venida De Cristo Que se ha citado Un hombre capacitado Por la unción ¿Dónde está? Cuando el arca se va La unción se va Cuando el arca se va El mover del espíritu se va Cuando el arca se va Quedan solo las emociones Cuando el arca se va Queda solo la apariencia Pero cuando el arca está Los demonios tiemblan El infierno se entrevece Y come on Soki Manacaya Yo no te conozco Mujer de camisa abierta Pero el Espíritu Santo Te dice así Tú cargas mi arca Manacaya Soki Manacaya Y los demonios Han atacado Con todas las fuerzas Para contaminarte Y come on Sobreo como ofertas Que han llegado Demoníaca Y come on Se talan Manacaya Porque hay un ambiente De gloria Que te arropa Y come on Donde tú llegas Yo llego Dice el Señor Donde tú llegas Y unción llega Abra Cataman Soki Manacaya Y viene una promoción De Dios de camino De una promoción Dios te saca Del anonimato Dios te lleva a lugares altos La gloria de Jehová Se levanta A favor tuyo Iglesia de Cristo Yo lo estoy jugando A ser evangélico Pero hay gente que sí Puedo hablar con libertad Hay gente que está aquí Que viene un pie a la iglesia Pero otro afuera Están aquí Yo le dije al Señor Yo le voy a llevar Un mensaje evangelístico Es en la calle Habla lo que yo te doy Y hay gente Que la muerte Lo está siguiendo Hay gente Que está aquí Que los demonios Lo están siguiendo Y el Espíritu Santo Te dice Esta es la noche De volver a tomar posición Esta es la noche De volverte a parar Como un padre de Dios De verdad Esta es la noche De pararte como Elías A profetizar sobre la tierra Que Dios te puso Esta es la noche De volver a entrar En el ambiente No es el momento De estar de brazos cruzando No es el momento De estar con las manos abajo Es el momento De buscar la sanidad De Dios Es el momento De volver a Peca Por rojo Pataca En el momento De Dios Dios no anda Con emocionalidad Dios habla Con hombres íntegros Dios anda Con mujeres íntegras Mujeres que no se daña Mujeres que no se venden Mujeres que cargan La acción El fuego El poder El poder de Jehová ¿Sabe qué es lo fuerte de esto? ¿Sabe qué es lo fuerte de esto? Que cuando estaba el ambiente Todo había caído El y muere O define Muere Todo estaba listo El arca de Dios No estaba Había un hombre No había 50 Había uno ¿Dónde está seguro? Aleluya ¿Dónde está seguro? ¿Dónde está seguro que dice Yo me voy a preservar? ¿Dónde está seguro que dice Yo me voy a matar para Dios? ¿Dónde está seguro que dice Yo voy a pelear La batalla de la fe La acampación Amigo que me estás escuchando Cristo te está llamando Jesús te está llamando A que vuelvas a la intimidad Con su espíritu Recapaceta la batalla Cristo te está llamando A que vuelvas a saltar con Dios Porque donde las esperanzas Se habían acabado Dios levanta a esa muerte Como profeta y como jueza A jugar al pueblo Hay líderes que Dios va a levantar A partir de esta noche Hay hombres de Dios Que Dios va a levantar A partir de esta noche Hay mujeres de guerra Que Dios va a levantar A partir de esta noche Hay hombres de manifestación Que Dios va a levantar Para pelear la batalla Cierra con esto Era tan fuerte Lo que se estaba viviendo No fueron dos días Pastor La Biblia dice Que fueron siete meses Que el arca Tojo fuego Están aquí Donde se había desaparecido El arca Pero había un profeta Que se estaba manteniendo De pie Dale la mano Al que está a tu lado Dile No te detengas Encapándolo Como seta La vaca 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 El profeta De Dios Que estaba de pie Estaba con las manos Arriba Aquí se va a formar Algo bien fuerte Esta noche La vaca La vaca La vaca La vaca La vaca La vaca Porque Dios vino a revestir A los hombres De Dios Esta noche Cuando esto pasó Dios levanta Samuel como profeta Y Dios lo posiciona Dios te dice Que esta noche Necesito hombres De arca Hombres que carguen Presencia Hombres que carguen Unción Hombres que carguen Gloria Hombres que carguen Potencia Dios Dios está llamando A la humillación Y a la intimidad A su pueblo Dios está llamando Que vuelvas a buscarlo De verdad Póngase de pie Esta noche Una sienta Las arrojas Aquí Levanta tus manos De arriba A darle gracias Al padre Por esta palabra Padre Gracias Nos has hablado En esta noche Dios Has hablado A nuestro corazón Señor Has hablado A nuestra vida Madre Yo te doy Gracias Gracias Por tu palabra Dios Espíritu Santo De Dios Esta noche Esta noche Habrá alguien Que dice Pastor No me quiero Reconciliar Jesús Te llama Esta es la noche De esa noche De esa noche Si hay alguien En el lado Tuyo Que no tienes Jesús Ayer llamado La iglesia Orando fuerte Para que te haga Por suerte Suerte la alma La iglesia Orando fuerte Jesús Te llama Jesús Te llama Mujer Jesús Te llama Joven Amigo Que me estás Que me estás Escuchando Dios Te está Llamando La iglesia Orando fuerte Este altar Se abre Para aquel amigo Que tiene a Jesús Me dice Yo quiero a Jesús Tenemos la primera vida Gloria a Dios Yo bendito a este caballero Que no sé Siente sus ojos ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más Que dice Yo quiero a Jesús? Vamos a contar Hasta cinco Hiciendo este llamado Uno ¿Alguien más Que diga Yo quiero a Jesús? Jesús te llama Joven Jesús te llama Vente Vente Jesús te llama No tengas miedo Vente Si vente Es contigo Jesús te llama Vente Dios quiere hacer algo Grande contigo Vente Jesús te llama Tráigan Ella quiere a Jesús Gloria a Dios Por esa vida Aleluya 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 Con gloria A Dios La iglesia orando fuerte La iglesia orando Orando fuerte Dios Seca Malajano Como hospital Con gloria Al Señor Tenemos otra vida Tenemos otra vida Gloria a Dios La iglesia orando fuerte Mediando con los demonios Satan Putú Cuma Caya Cuma Erra Senta Canta Hay cuatro vidas ¿Dónde está la vida Número cinco Que dice Yo quiero a Jesús Yo quiero a Jesús Yo quiero a Jesús Yo quiero a Jesús Un canto Menso Leica Tama Tocí Maracalla Dos Hay quien más Que diga Yo quiero a Jesús Jesús te llama Caballero Jesús te llama Caballero Amigo que me escucha Jesús te está llamando Dos y medio Alguien más Alguien más La iglesia orando fuerte La iglesia orando fuerte 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 Contra las tinieblas Con gloria a Dios Venga Jesús no es nada Venga Corra a Cristo Eso es Eso es Tenemos otra vida Gloria a Dios La palabra de Jehová Y la estación del efecto Alguien más Alguien más Que diga Yo quiero a Jesús Que cabazada La batalla Y bracando Que ibas A la batalla Dios nos ha traído A este lugar Dios nos ha traído Con propósito Dios bendiga este joven Oh gloria a Dios Alguien más Que dice Yo quiero a Jesús Yo quiero a Jesús Yo quiero a Jesús Yo quiero ponerme a cuenta Con el Señor Oh gloria a Dios Alguien más Que diga Yo quiero a Jesús Amigo Jesús me llama Vento No me da miedo Dios quiere agradecerte Dios lo quiere hacer contigo Dios bendiga ese joven Ese caballero Que vive ahí Oh gloria a Dios Dele fuerte aplauso Señor Que en el Señor Hay fiesta Oh gloria a Dios ¿Quién dice más? Yo Yo quiero a Jesús Habrá alguien más Tres y medio Cinco y cierro El mismo gloria El Espíritu Santo De Dios Ocho vidas Gloria a Dios ¿Dónde está la número nueve? ¿Dónde está la número nueve? En esta noche Que dice Yo quiero a Jesús Aleluya 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 Le como se Cajajajaj Cubana Colpe los aires Iglesia Clamando a Dios Para que Dios Dios bendiga Esta nena Nueve Alguien más ¿Dónde está la número diez? ¿Dónde está la número diez? ¿Qué dice Yo quiero a Jesús? Yo quiero ponerme a cuenta Con Dios Aleluya Aleluya Con gloria a Dios Cuatro Alguien más Que diga Yo quiero a Jesús Alguien más Que quiera reconocer A Cristo Cuatro y medio Cinco y cierro Oh gloria a Dios La iglesia Cierro fuerte Cuatro y medio Cinco y cierro Nos vamos Le vas a ir aquí A matar Cuatro y medio Cinco y cierro Habla alguien más Amiga Eso te llama Vente Tráeme la de hablar Oh gloria a Dios Ahí está la número diez Oh gloria a Dios Para todas Alaban al Señor Cuando se goza Por esta vida Denle fuertes aplausos Al que vive Soy Si hay alguien más Poder pasar Quiero que me levanten Dios bendita Esta vida Gloria a Dios Oh gloria a Dios Bendita Este vida Para siempre Aleluya Quiero que levanten Su mano derecha Al cielo Y la alma La tuya Quiero que repita Conmigo Señor Repita conmigo Señor De voz audible Señor En esta noche Repita En esta noche Reconozco Tu nombre Te pido perdón Perdóname Límpiame con tu sangre Soy libre En el nombre de Jesús Repítalo con el corazón Soy libre En el nombre de Jesús Soy libre En el nombre de Jesús E inscribe mi nombre En el libro de la vida Y que no sea borrado Jamás E inscribe mi nombre Repita En el libro de la vida Y que no sea borrado Jamás Espíritu Santo Entra en mi corazón Y toma control De mi En el nombre de Jesús De Nazaret Amén Y amén Ahora yo quiero que su mano derecha La pongan en su corazón Su mano derecha En su corazón Cierre sus ojos Yo quiero que la iglesia Entienda sus manos Suavecito ahí Gloria a Dios Entienda sus manos Quiero Quiero que clame Como cuando usted estaba allí Un día usted estuvo allí Yo quiero que lo haga Con esa intensidad Y con esa fuerza Vamos a orar fuerte Fuerte Padre En el nombre de Jesús De Nazaret En esta noche Te doy la gloria Señor En esta noche Te doy la honra O gloria Padre Dios En esta noche Te doy la alabanza Ahora mismo Padre Por tu palabra Rompe toda cadena Rompe toda cadena Revienta toda cadena Oh gloria Dios Revienta toda cadena En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda opresión Libre 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 Por la palabra, en el nombre de Jesús, ahora Dios, por el poder de tu palabra, Dios, por el poder de tu palabra, Dios, rota las cadenas, rotas, lucro para la calla, en el nombre de Jesús, de Nazaret, Dios mío, eran sellados y cubiertos por tu sangre, Dios mío. Es el nombre de Jesús, háganse activos de tu sangre. Gracias. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra mí, pero hoy me pongo a cuentas contigo. Incribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús y conmigo, Espíritu Santo, entre mi corazón y toma control de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo cubro estos menores, Dios. Lo cubrimos cuando sale el Padre. Amén. 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 En el nombre de Jesús, por tu palabra Jehová, es el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret Dios. En el nombre de Jesús, por tu palabra Jehová, es el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret Dios. Cuando dicen que Dios bendiga esta vida, cuando dicen que Dios bendiga esta vida, yo quisiera orar por todo el pueblo, tenemos tiempo, hay tiempo. Venga, 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 venga. Hay algo que se va a desatar aquí. 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 Hay algo que se va a desatar aquí.